Bueno, ¿qué golazo hiciste, Maxi? La verdad estuvo muy lindo. Más que nada fue un golazo porque fue el último minuto. Se sufre un poco, pero fue lindo. Bueno, ¿cómo seguió el partido? ¿Te tocó entrar desde el banco y tuviste la chance de ganar el Clásico? Sí, el partido muy trabado, creo que como todo Clásico. Después me tocó entrar, me tenía fe, me tenía fe, y por suerte pude convertir. Hoy nos dijiste en la mañana que ibas a hacer un gol. ¿Lo terminaste haciendo? Sí, sí, dije y bueno, pude cumplir, por lo menos. Bueno, muchísimas felicidades primero y mucha suerte para lo que queda del campeonato. Gracias, igualmente.